... ...bueno pues aquí estamos hoy los pescadores... ...que estamos unos poquitos de pescadores para recoger los peces muertos... ...que han ido saliendo durante estos días... ...y de momento queremos dar las gracias a la Asociación de Regantes... ...que nos están ayudando un poco para que el agua no salga muy fuerte... ...y podamos recoger los peces... ...pero estamos empezando a estar ya un pelín cansados... ...de que nadie ponga remedio o no venga alguna asociación... ...o alguien haga algo para que esto se pare... ...o alguien ponga un poco de remedio... ...porque esto no puede ser ya... ...pues llevamos mes y medio sacando peces... ...habremos sacado muchísima cantidad de peces... ...estamos hablando entre 20, 30, 40 mil... ...no lo sabemos porque es muy difícil contarlos... ...hoy como habéis visto están los peces muertos... ...y claro, aquí tampoco nosotros no podemos estar todos los días a recoger peces... ...tenemos trabajo, tenemos familia... ...es mala fecha y queríamos que alguien nos echara una mano... ...o que alguien dijera algo para que esto se parara... ...y luego pues esto, ya habéis visto los peces como están... ...es el agua que se lleva a las huertas de Alcañiz... ...los regantes sabemos que no tienen ninguna culpa... ...pero el agua que está ahí con los peces muertos... ...realmente queremos que esté en las huertas... ...y en los diques y todas estas cosas que tienen las huertas... ...no puede ser... ...a ver, la rejilla se ha puesto en un bypass que tienen los regantes ahí... ...pero claro, si el problema lo tenemos en la presa... ...vamos a seguir igual así... ...hasta que venga el buen tiempo y los peces dejen de meterse aquí... ...el comportamiento de los peces... ...como me acaba de preguntar un regante... ...pues no lo sabemos, casi seguro que será... ...porque está más caliente el tubo... ...no lo sabemos... ...pero que hay que poner un remedio... ...y que habría que ponerlo desde arriba... ...pues sí, esa yo pienso que es la solución... ...que hay que gastarse dinero... ...pues sí, esto yo pienso que los regantes que pagan agua... ...tienen derecho a que su dinero se invierta a lo mejor en algo de esto... ...y estoy hablando de algo que no sé... ...y a lo mejor me estoy metiendo donde no me llaman... ...pero la solución no está en recoger peces... ...la solución está en que el pez no entre.